Desde La Gomera aspiramos a vivir en una isla que mejore la calidad de vida de la gente. Aspiramos a vivir en una isla con un medio ambiente sostenible. Y desde luego con los distintos sectores productivos que sean potentes. No solo nuestro sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, sino también el turismo y el comercio. El turismo que es la actividad económica principal para el desarrollo económico, para mejorar la calidad de vida y para incentivar el Producto Interior Bruto. Pero indudablemente todo esto no sería posible si no mejoramos las condiciones que ahora reducen e impiden el crecimiento. Estos son fundamentalmente los vinculados al transporte y la conectividad con el exterior. La Gomera es una isla mal llamada menor. Que indudablemente el coste de la mercancía que sale de Tenerife para llegar a La Gomera o el coste del billete de un residente. Tiene indudablemente un coste superior al de cualquier otro ámbito territorial de Canarias. Especialmente de Tenerife o Gran Canaria. Y nosotros aspiramos a ser iguales. No podemos ser diferentes pagando los mismos impuestos. Si pagamos los impuestos tenemos que ser iguales al resto de los ciudadanos canarios. Por esa razón es prioritario que la doble insularidad quede erradicada. Y se erradica subvencionando el coste del billete del residente al 100%. Y el coste de las mercancías, especialmente las mercancías que inciden en el desarrollo económico de La Gomera al 100% del coste asumido por el gobierno de Canarias. Todos estos ingredientes indudablemente tienen que ir acompañados de una mejora de las infraestructuras en la conectividad con el exterior, del puerto de San Sebastián, la construcción del puerto de Playa de Santiago y el de Valle Gran Rey, la conectividad de los núcleos del sur de la isla de La Gomera. Y todo esto también unido a las mejoras de nuestras infraestructuras, de carreteras, de nuestro transporte interior y por supuesto la mejora de la inversión para que nuestra agricultura hoy de subsistencia pueda tener mayor peso en la economía familiar. La agricultura, la ganadería, la pesca, del mismo modo que también el comercio y el turismo. Pero especialmente tenemos que velar para que la isla de La Gomera no dé un paso atrás en aquellos servicios esenciales y universales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y por supuesto no podemos olvidarnos nunca de la herramienta más importante para el progreso y el desarrollo de una comunidad de habitantes. Indudablemente me refiero a los jóvenes, a la formación de los jóvenes sin desatender indudablemente a los mayores y a los menores. Para todo ello, para todo ello indudablemente tenemos que contar con el apoyo de los ciudadanos de La Gomera. Si no tenemos voz propia que incida para defender en el Parlamento de Canarias y en el cabildo insular de La Gomera y en cada uno de los ayuntamientos de la isla, pero especialmente en el Parlamento de Canarias, porque es verdad que allí es donde se toman las decisiones más importantes que repercuten en la inversión, en la economía y en el crecimiento y el desarrollo. Por tanto, queremos tener voz propia y queremos tener voz propia pensando en las islas menores. Hay quienes solo creen o piensan en las islas grandes, en Tenerife o Gran Canaria. Es verdad que el archipiélago son siete islas, pero tenemos que pensar también en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en las islas menores. Por esa razón, hoy, desde la isla de La Gomera, pido más que nunca el apoyo necesario para que La Gomera tenga voz, para que tenga voz de verdad, para que tenga voz propia en el futuro, para que tenga voz y nos permita crecer, que nos permita desarrollar la isla y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra. Por esa razón, os pedimos el apoyo a Agrupación Socialista Gomera, porque nosotros cumplimos. Yo sí cumplo. Por ello, te pido el voto tanto al Parlamento como al Cabildo y a los ayuntamientos de la isla Agrupación Socialista Gomera.